Bien, regresamos aquí a la diversidad de la noticia, está con nosotros César Verdado Ríos, presidente de Canela Cuautla, César. Bien. Bien bienvenido. Muy buenos días, ya iba a decir bienvenido. Estoy acostumbrado a recibir a los invitados del restaurante, así es mi tierra. Buenos días. Muy bien. Bueno, pues una buena noticia, eh, Canirac Cuautla ya es por primera vez integrante del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué significa esta incorporación al staff del Consejo Coordinador de Morelos? Que Canirac ya tenga un asiento ahí en este principal sindicato empresarial de Morelos. Pues bueno, primero que nada, saludo a tu auditorio, con el gusto de saludarlos, Jorge, Luis, eh, pues bueno, efectivamente ya somos parte, ya tenemos un, una silla en el Consejo Coordinador Empresarial, esto significa que ya podemos, eh, de alguna manera participar, eh, todavía no nos dan el voto, yo espero que ya, eh, tengamos voz y voto para el próximo año, pero, pues bueno, esto es un, un paso que nos permite estar en la toma de decisiones, pues tanto en las juntas, eh, de conciliación, arbitraje, sindicales, eh, ya somos, eh, ya somos, eh, vistos como una, una delegación de cámara representando a Coautla y pues esto es importante porque no se les olvide que, que la mayor parte del tiempo se, se teje la política alrededor de Cuernavaca y se olvidan, pues que existen municipios tan importantes como es Coautla, eh, pues la capital histórica, ¿no? Entonces, pues estamos participando y muy contentos de este gran paso y esto agradeciendo a, a Juan Carlos Salgado Ponce, que nos hizo favor de, de, de invitarnos al ingeniero Torres, eh, José Torres, que también nos, nos favoreció con el voto y a mi presidente también de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Ángel Adame. ¿Cuántos afiliados tiene Canirac, eh, eh, en la región oriente? Y, bueno, y cuántos van al corriente, ¿no? Porque, pues, somos muchos afiliados y, y no todos van, no todos cumplen. Pues mira, ahorita ya estamos, eh, 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 son sesenta y ocho, sesenta y nueve, porque en Tiersi es una afiliación más, pero los que estamos, te aseguro que es gente comprometida, es gente que de alguna manera, este, pues, participa, que, que paga muy puntual sus cuotas, y, pues, bueno, estamos haciendo pasos, este, no, no, no agigantados, pero sí pasos firmes, y lo que te puedo decir que en el año y medio casi que llevamos al frente de la Cámara, pues, ha crecido, tenemos, este, este, eventos, convivios, como el que tuvimos el martes pasado, y, pues, bueno, que nos sirve para ponernos al día, la última plática que tuvimos fue de seguridad, eh, y, pues, para dar la noticia de, de que ya somos parte del Consejo Coordinador Empresarial. Oye, han pasado ya dos años del presidente Enrique Peña Nieto, que se están cumpliendo dos años, y hoy Reforma dice que cae la aprobación de este presidente, eh, se desplomó veintiún por ciento entre líderes de opinión y treinta y por cierto, en la población general. Te, te, doy este dato porque, ¿cómo ven los restauranteros la crisis por la que están atravesando? Eh, no solamente es una crisis de inseguridad, sino me decían que, pues, la gente ya no consume la cantidad que consumí antes, ya van menos comensales, tienen problemas ustedes con las nóminas, tienen ustedes que descansar personal, algunos ya se han, eh, eh, despedido. ¿Qué pasa con estos restaurantes en estos últimos tres, cuatro meses? Porque me dicen que es la crisis más grave, incluso que la del año, la del año pasado. Efectivamente, Luis Pablo, fíjate que a partir del mes de agosto, eh, ha venido un, un decremento en la economía, sobre todo en el flujo. Yo no digo que no haya, eh, dinero, hay, lo que pasa que no circula, han sido tantos acontecimientos, como, pues, lo, lo más reciente que crea inestabilidad en el estado, por la cercanía, pues, que tenemos con, con, con Guerrero, incluso ahorita en la Alameda siguen dándose las manifestaciones, ahorita hace cinco minutos que pasé, y, y, efectivamente, o sea, la gente no llega a los centros de consumo, ya ha habido pérdida de nómina, ya ha habido, eh, atrasos incluso en, en el gasto corriente que tenemos que hacer, y, pues, esto es un, un planteamiento que nos están haciendo, no nada más en Cuautla, sino en, en, en general en el estado, la gente se queja de lo mismo, del flujo, del, del consumo, no es el mismo. Oye, César, y, 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 hablando de eso, ¿qué expectativas entonces tienen para este mes de diciembre? Porque, bueno, finalmente, de alguna manera también, eh, ustedes le llaman una parte de recuperación en este mes, o sea, porque, pues, los comensales invitan a, a, a su familia, o sea, hay varias cosas, ¿no? Pero, ¿qué expectativas tienen reales? O sea, reales porque Jaime Elba Recinero siempre habla de que el turismo, el turismo, pero la realidad es que ustedes lo reflejan en sus negocios. Mira, mientras Cuautla no tenga un, 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 un atractivo real, el turismo se está quedando en la zona norte, te explico, la gente llega, eh, a la, a su casa de fin de semana, realmente son casas que cuentan con todos los servicios, llegan, compran a, a empresas transnacionales que están ubicadas en la recta antes de llegar a la ciudad de Cuautla por el lado norte, y, pues, eh, de alguna manera el problema o el punto es cómo hacer para que entren a la ciudad de Cuautla y realmente, pues, obtengan un beneficio ya sea visual, histórico, un mercado que visitar, esa es la problemática que yo veo, porque el gran turismo, pues, en realidad no, 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 no hay nada, no hay ni un atractivo. Me llama la atención, por ejemplo, que se acaba de remodelar el, el, el tren interoceánico, o hay un museo, eh, pues, que hace alusión a la locomotora, pero no hay anuncios en la ciudad, entonces yo, eh, no entiendo ese tipo de, 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 de forma de, de ejercer, eh, pues, la política local, eh, haces una remodelación, pero no, no la, no la, no la difundes, ¿no? Entonces, realmente, pues, yo creo que los negocios como el que estamos ahorita, pues, ¿quién quieren que venga a consumir al centro si no hay ningún atractivo? El parquímetro, pues, de alguna manera, eh, no hay señalización, te pueden infraccionar, yo como turista a lo mejor no me entero, eh, la policía me puede incluso hasta extorsionar, al verme placas del Distrito Federal, etcétera. Yo creo que es una problemática que nos está golpeando principalmente a, a, a la gente que nos dedicamos al servicio, y si no hacemos un, un llamado fuerte a las autoridades, tanto estatales, municipales, y también federales, pues, eh, ustedes van a ir viendo cómo las unidades van a ir cerrando, porque, pues, eh, no pueden con las nóminas. Y la otra, pues, que ya empiezas a ver a los dueños, que son los meseros, que son el cocinero, que son el lavalosa, que son el, el mozo, y también dueño, ¿no? Entonces, pues, ahí, en automático, pues, hay una, hay un paro a la economía, ¿no? Y ya no más falta que al rato, después el lavamos, el, el, el bozo, el lavataste, también ser comenzal, ¿no? Sí. Ya no más falta que ser comenzal. Y te voy a decir, esta es una problemática real, o sea, los restauranteros, que si no, nosotros tenemos que comer en nuestro lugar, y si eres el mozo, eres el mesero, también eres el que consume, y muchos de ellos van nada más dándole vuelta al dinero, lo que te entra es para ir comiendo, lo vuelves a invertir en dos, tres insumos, y lo vas reciclando, pero yo no le veo ningún, ningún sentido así. Oye, y ante esta situación, ¿no piensan ser un servicio con el presidente municipal? Digo, bueno, a ver, Jesús, ya tienes dos años, año y medio de invernar, ponte las pilas, ¿no piensan hablar con él para ver qué onda? Pues mira, yo como cámara he hecho muchos, este, intentos, hemos tenido acercamientos, pero en realidad a todo te dicen que sí, pero no hay un, no, no, no hay un, una estrategia, no hay un rumbo, y eso lo pudimos percibir desde los inicios del, del gobierno, esto no es una problemática nueva ni reciente. También hay una cuestión que, que nos afecta muchísimo, que es la, la, la falta de terminación de lo que es la autopista de la Pera Cuautla. Todo este, este triángulo, este trébol, pues nos afecta porque ahí entra nuestro mayor ingreso de visitantes, todo lo que es el, el circuito a Lomas de Cocoyoc, Huastepec, hay muchas casas de descanso, para mí es incomprendible que el centro vacacional Huastepec, que albergaba y traía mucho turismo, esté en las condiciones que lo tenemos, en fin, creo que al estado de Morelos y específicamente en la zona oriente, nos tienen con un, con un pie encima, pero, pues bueno, los empresarios, en mi caso muy particular, pues estamos trabajando, queremos incluso participar, pues en las cuestiones ya, tanto sociales como políticas, porque si no, lo único que nos queda, pues es tomar nuestras dos, tres maletitas que nos van a dejar, este, que nos van a quedar a través de la crisis y pues irnos a buscar, este, pues ya el rumbo a otro lado. ¿A dónde? Pues mira, hay ciudades, hay ciudades que, que, pues de alguna manera albergan un poquito como Puebla, ¿no? El tema de seguridad creo que no es tan agudo como aquí, debe de existir, por supuesto, pero pues estamos hablando casi de 20 parques industriales, ¿no? Una, una planta de, de, este, de automotriz como es Volkswagen, en fin, creo que es otras condiciones y pues yo lamento mucho porque soy cuautlenses, tenemos la primer cevichería de, de, de esta zona en 1958, seguimos creyendo en Cuautla y es lamentable que nuestras autoridades no crean en los empresarios. Muy bien. Ok, les doy un dato, eh, Daniel Ballesteros Lua, quien es el director de turismo en Cuautla, perdón, perdón, Daniel Ballesteros Lua, no tiene un peso, un peso para sacar copias fotostáticas para promover turismo en Cuautla. Así, tiene razón de ser, de mantener una nómina para promover el turismo que no tiene presupuesto y que solamente se está comiendo el dinero de los cuautlenses en nóminas, en pago de guinandos, no tiene caso. Vamos a otra pausa y a regresar, vamos a hablar ya de otro tema, la política, la política con César Bernardo, quien es actor todavía de primera línea, todavía, creo que ya no están las primeras líneas, pero bueno, nos lo va a decir después de una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!